En breve iniciará concurso de licitación de la segunda etapa de la planta tratadora de aguas negras, costará 23 millones de pesos, de los cuales la federación aportará el 60% y entre Río Verde y Ciudad Fernández el 40% restante. Dice titular del organismo operador de agua en Río Verde, licenciado Sergio Juárez Berrones, que es una obra que se ejecutaría en este año, pues el dinero de la federación ya está depositado en la Comisión Estatal del Agua. La obra de la planta en su segunda etapa, ya que es una obra intermunicipal, porque aquí está el municipio de Ciudad Fernández a través de los organismos de Osapa y del refugio, de Cepapar, estamos ligados en este proyecto. En lo que corresponde, bueno, lo que nos tocó como organismo operador de Río Verde, terminamos el proyecto ejecutivo, el cual fue llevado, fue validado ya ahorita, e incluso en esta última reunión de CORECE, de la Comisión Reguladora de Seguimiento, ya nos informaron que el recurso económico ya está aquí en San Luis Potosí, y ya vamos a pedir su erradicación hacia acá, hacia nosotros, para efecto del poder empezar. También lo que corresponde al municipio de Río Verde, el ingeniero Alejandro García ya tiene el aval del cabildo para lo que es sacar el préstamo, para hacer esta obra, que oscila sobre los 9.500.000 pesos aproximadamente, que le toca a los dos municipios, tanto Río Verde y Ciudad Fernández, del cual a Río Verde le toca el 65%, y a Ciudad Fernández el 35%. El ingeniero Alejandro aquí ya tiene el aval del ayuntamiento para solicitar ese crédito, el cual se tiene que hacer el procedimiento de irse al Congreso del Estado para acelerar, y que esta obra de gran trascendencia, que estamos hablando de 23 millones de pesos, la federación está poniendo el 60%, concluya ya lo que es al 100% la planta de tratamiento de aquí de Río Verde y Ciudad Fernández.